¿Qué son las empresas que ya están consolidadas? Y sabemos hacer las cosas. No hay necesidad de que vengan de fuera a hacer lo que podemos llevar a cabo nosotros. Y eso tiene que ser la respuesta de México, es decir, tiene que ser la respuesta de nuestro país, obviamente aquí de Guanajuato. Aquí tenemos todo con qué hacer. Por eso yo los felicito, para que sigan trabajando en la mejor operación, en la mejor administración y sobre todo en la seguridad, en el tema del transporte. Felicidades por las conferencias que aquí llevaron. Factor humano, parte integral del negocio. Eso es fundamental. Y ahorita el reconocimiento de la Universidad Tecnológica, a todos los chavos que están estudiando. Pues es la preparación de una profesión. ¿Qué tienen que tomar en cuenta ustedes? Lo publicaba con Rogelio. No es fácil, ¿sí? Estar al frente del volante. Un desgaste físico y mental muy fuerte, que se ganan muy bien. Pero ¿qué tienen que hacer para cuidar cada día más? ¿Sí? A la gente que labora con ustedes. Esto es fundamental. Hoy día mañana, la parte logística, tienen que hacer trayectos más cortos, descansos, mejor atención física, etc. Porque cada día, ¿sí? Esto es un tema fundamental que tienen que cuidar. Este es un tema de competitividad. Hoy tenemos a la comunidad japonesa, que son las inversiones que más han llegado. Tenemos inversiones de cerca de 30 países. Pero las más importantes han sido japoneses. Y hoy entramos en una dinámica diferente. Donde una vez que te conocen, una vez que demuestras que puedes, que sabes que logras hacer las cosas, la verdad, son clientes para siempre. Y se apuestan, se la juegan contigo. Entonces, pero tenemos que entrar en esa dinámica también.